Jessica era una joven residente en Barro, Pontevedra. Una chica simpática y amable, pero que mantenía las distancias con una persona en concreto. Un vecino suyo al que la joven rehuía debido a la insistencia que éste tenía por mantener algún tipo de contacto con ella. Jessica puso distancia de por medio, pero eso no bastó para que la obsesión enfermiza de su vecino desapareciera. Jessica tenía pareja y los celos le comían. Si no es para mí, no es para nadie. Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar el caso de Jessica Méndez, una joven de 29 años asesinada en Barro, Pontevedra. Agradecería mucho que si os gustan este tipo de vídeo y como lo hacemos en este canal, te suscribas, deslikes o comentes para apoyar mi contenido. Podéis encontrar todas mis redes sociales aquí en la descripción, junto a Patreon y Paypal para quien quiera hacer una aportación al canal. También podéis uniros a los miembros de la comunidad o disfrutar de un descuento exclusivo con el plan anual de iVoox. Ahora sí, comencemos con todos los detalles sobre el caso de Jessica Méndez. Jessica Méndez era una joven de 29 años para el momento de los hechos. Residía en Pontevedra y vivía junto a su pareja, Ismael, con quien había comenzado una relación sentimental en el año 2019. La joven llevaba años siendo acosada por su vecino, llamado José Carlos Seirín, de 43 años, quien vivía puerta con puerta. Al principio, la relación de Jessica con este vecino era normal, cordial y amistosa. Sus familias incluso se llevaban bien y realizaban tareas en el campo juntas. Pasaban el día, almorzaban o cenaban. Pero al parecer, todo cambió cuando de repente José comenzó a tener comportamientos y actitudes poco respetuosas hacia Jessica. Ponía una mano en sus piernas o le ponía el brazo en el hombro. Ella habló inmediatamente con sus padres y la relación entre estas familias se empezó a distanciar, rompiendo finalmente la relación entre ambas en el año 2015. Cuando Jessica comenzó la relación con Ismael en el año 2019, todo esto no hizo más que complicarse. José estaba total y completamente obsesionado por Jessica. La vigilaba, la seguía, rondaba su casa y también la de sus padres y la llamaba en innumerables ocasiones desde un número desconocido. Ismael, la pareja de Jessica, recordaba que en más de una ocasión cuando comenzaron la relación y estaban de fiestas, a altas horas de la noche, la joven recibía muchísimas llamadas de un número oculto al que ella no respondía. Cuando Ismael le preguntaba que quién era o por qué no atendía la llamada, ella simplemente le decía que sabía que era él, refiriéndose a José Carlos, y que esto ya había pasado más veces, que era algo habitual. Jessica vivía junto a su hermana en barro, pero se mudó a vivir con su pareja por el miedo que tenía a este vecino. José la observaba, la espiaba. Cuando había algún hombre presente, no, pero en cuanto éste se iba, José aparecía. Un día, Jessica llamó a su pareja Ismael para decirle que estaba duchándose y que José Carlos se entretenía en observar su sombra a través de la ventana. Para dejar de pasar por estas situaciones tan difíciles, chocantes e intimidantes, se terminó mudando con su pareja Ismael. Hasta el mismo cuñado de José Carlos, quien sí mantenía una buena y cordial relación con Jessica, llegó a mandarle mensajes a la joven advirtiéndole de la presencia de éste por la zona, y además diciéndole que la estaba vigilando. También, aunque no se ha podido probar, Jessica creía que su vecino era el responsable de que en más de una ocasión las ruedas de su coche aparecieran pinchadas, según dijeron varias personas cercanas al círculo de Jessica. El hermano de la joven contó que sus padres habían instalado varias cámaras de seguridad en la cochera del domicilio. Tanto los padres como los hermanos de Jessica coincidieron en sus relatos. José Carlos la espiaba y en numerosas ocasiones lo habían visto observando desde un portal de la zona trasera. Cuando lo sorprendían, él simplemente echaba a correr. Que conste que este acoso lo llevaba recibiendo Jessica desde que era adolescente. Este hombre incluso llegó a decirle las siguientes palabras textuales. Si no eres para mí, no eres para nadie. Jessica vivía con miedo, acosada, vigilada y constantemente incomodada. Los hechos ocurrieron sobre las 9.25 del 17 de marzo del año 2022, en la carretera N550 a la altura de la aldea de Konstengla, en Barro, Pontevedra, donde tuvo lugar un fatídico y mortal accidente. Un vehículo que circulaba a unos 80 km hora se salió de la vía por la derecha hasta impactar de lleno contra la puerta del conductor de otro vehículo, un Seat Ibiza, donde iba montada Jessica. Los primeros conductores que se pararon al ver el impacto de los dos coches declararían posteriormente como testigos en el juicio. Un joven que iba con su pareja relató la conversación que tuvo con el otro conductor, al que vio salir del coche y le preguntó si se había dormido o si le dolía algo. Según ella, él le contestó que se encontraba bien. Le sorprendió no verlo nervioso ni tampoco asustado por lo que había ocurrido. Se quedó allí observando con frialdad. Cuando llegó el hermano de Jessica, se dirigió inmediatamente al otro conductor. Era José Carlos Eirín, el vecino de Jessica. Este se dirigió de inmediato a José Carlos y le preguntó que qué era lo que había hecho con su hermana. En ese momento nos dimos cuenta de que conocía a la chica, pero él no nos había dicho absolutamente nada, relató la mujer. Otra conductora que paró en el lugar se refirió también a la impresión de que estaba tranquilo y coincidió en que dijo no conocer a la joven. Nosotros estábamos desesperados por saber quién era y poder avisar a la familia. Jessica sufrió un traumatismo craneoencefálico, un hematoma subdural y un edema cerebral. Se trataba de lesiones tan graves que se descartó una intervención quirúrgica. Falleciendo 24 horas después en el Hospital Álvaro Conqueiro, en Vigo. En el lugar del accidente, cuando llegaron los servicios de emergencia, metieron a Jessica en una ambulancia y a José Carlos en otra. Ismael, la pareja de Jessica, vio una aglomeración muy grande de coches en la carretera, donde había muchos turismos, pero también ambulancias, bomberos y varios coches de la Guardia Civil. Como Jessica acababa de irse del domicilio, él se puso en lo peor. Echó a correr y al llegar, lo primero que presenció es que uno de los coches estrellados era el de su pareja y que al lado se encontraba su vecino y acosador, José Carlos Eirín. Él estaba en otra ambulancia. Es algo que no olvidaré en la vida. Allí, desde la puerta de la otra ambulancia, ese señor se rió en mi cara. Y él dijo, no lo conozco de nada. Recordó la frase que Jessica le había narrado. Si no soy para él, no soy para nadie. El mismo día del siniestro, el cuñado de José Carlos le había enviado algunos mensajes de WhatsApp a Jessica diciéndole, anda por ahí tu amigo, está mirándote. Después, vio que José se iba y más tarde regresaba para seguir observando. Esta vez, a unos 20 metros del portal donde vivía Jessica. Calcula este hombre que unos 10 minutos después se produjo el siniestro, siendo alrededor de las 9 y media. A José Carlos se le realizó tanto una prueba de alcohol como de estupefaciente, dando negativo en ambas. En un principio, dijo no conocer de nada a la joven. No admitió que sí sabía quién era y que, de hecho, eran vecinos hasta que estuvo en el hospital. Allí los agentes no vieron que se hubiese producido ninguna imprudencia ni distracción. No vimos por ningún lado indicios de que hubiera sido involuntario. Más bien, todo lo contrario. Manifestó uno de ellos. Fue la posición en la que quedaron ambos coches y la ausencia de marcas de frenada lo que les hizo pensar que aquello no había sido un simple accidente. También descartaron que la víctima hubiese iniciado la maniobra para incorporarse a la carretera principal. Su coche, aseguraron, estaba parado en el momento del impacto en el seda al paso que había para incorporarse a la autovía. No encontraron los habituales indicios que quedan cuando se ha intentado evitar una colisión. Y es por esto que remitieron horas después los informes al grupo de delito contra las personas de la Guardia Civil. Los miembros del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico, ERAT, de la Guardia Civil, concluyeron que José Carlos Seirín circulaba con su coche por la N550 a 81 km hora y un segundo antes del impacto giró a la derecha para dirigirse hacia el vehículo de la víctima, parado en perpendicular a la carretera principal, esperando incorporarse. El informe descarta que el accidente se produjera por una salida de la vía debido a un despiste o al estado de la calzada. Para que el vehículo del acusado siguiese la trayectoria que siguió, era necesaria una maniobra de giro, algo intencionado y buscado por el investigado, que habría modificado su trayectoria para impactar conscientemente con el vehículo de Jessica. De hecho, se remarca que desvió su coche sin justificación aparente. En el informe e investigación de la Guardia Civil, también se recogen los testimonios de los padres y hermanos de Jessica, así como de su pareja Ismael y allegados de la joven. Todos coinciden y sostienen exactamente lo mismo. Jessica llevaba años siendo acosada por su vecino, quien sufría una especie de obsesión o enfermiza por la joven. Además, se constata la existencia de mensajes de WhatsApp documentados entre la víctima y el ya acusado, desde hace años e incluso momentos antes de la tragedia. Existen también serios indicios de que el investigado buscaba en todo momento acercarse a Jessica en contra de la voluntad de esta. Incluso el mismo día del crimen se indicaba en el auto que decretó la prisión provisional de José Carlos en ese momento. En el auto también están los argumentos defensivos de José. Su defensa sostuvo, a raíz de recurrir el auto del juzgado y de instrucción número 1 de Carlas, que decretó el ingreso en prisión provisional del acusado, que éste no recordaba nada del accidente, salvo que vio introducirse algo en la carretera. Eyrin añadió que el tramadol, un analgésico opioide que actúa sobre el sistema nervioso central, le pudo dar sueño, pero que no obstante, también admite que antes del accidente se encontraba plenamente consciente. La defensa entiende, en todo caso, si se considera que hubo un desplazamiento progresivo del vehículo conducido por el investigado hacia su derecha, que se indica a más de 200 metros de distancia y que no existe ningún giro brusco, tales circunstancias serían, según la recurrente, compatibles con la somnolencia causada por la medicación de tramadol que el investigado estaba tomando. A mediados de marzo de este año, 2024, tuvo lugar el juicio en la audiencia de Pontevedra por el crimen de Jessica Méndez, celebrado ante un jurado popular donde la fiscalía pedía 24 años de cárcel al apreciar una agravante por motivos de género. El acusado no quiso en ningún momento responder a las preguntas del fiscal y solo hizo una breve declaración. Soy inocente. Yo no sabía quién iba dentro del coche y no pude hacer nada para evitar el accidente. Casi 20 testigos, entre ellos 11 agentes de la Guardia Civil, dos médicos forenses familiares y allegados de la víctima, entre otros propuestos por la acusación particular, intentaron en esos días aportar luz a este caso tan complejo. Al acusado no se le pudo imputar el delito de violencia de género al no existir ningún tipo de relación sentimental con la víctima. Tampoco hay pruebas de un acoso previo, aunque los indicios sí que apuntan a una obsesión de José Carlos por su vecina, el cual fue el detonante del presunto asesinato. Las acusaciones particulares, ejercidas por la familia y el que era novio de Jessica, pedían 23 y 22 años de cárcel respectivamente. Sin embargo, el abogado del acusado pedía la absolución o condena por homicidio imprudente, ya que fue un accidente de tráfico totalmente fortuito, causado por la ingesta de medicamentos, paracetamol y tramadol, que le habían prescrito a Irene, para tratar una lesión en la mano. Según el letrado, los fármacos le provocaron una pérdida de visión, la cual fue la causa del brutal accidente. El fiscal sostenía que minutos antes, Irene había reconocido el coche de Jessica, y que además se había percatado que ella iba en el interior, por lo que maniobró para dirigirse hacia su coche, quien se encontraba parada en el Cedal Paso, con el ánimo de acabar con su vida. Lo hizo, asegura, sin darle ninguna posibilidad de reacción o de defensa, movido por la indignación o el odio que le había generado el silencio o desprecio de la víctima durante un tiempo tan prolongado, frente a las pretensiones sentimentales o afectivas que éste albergaba hacia ella. Otros testimonios apuntaron en el juicio que Irene había quedado marcado porque su padre se había quitado la vida unos años antes. Él, al parecer, fue el que le encontró a su padre ya sin vida, y quedó totalmente marcado por esta situación. Desde ese momento, su carácter cambió completamente. La policía cree que el enamoramiento que este hombre sentía hacia Jessica dio paso a la obsesión al sentirse rechazado cuando Jessica comenzó la relación con su pareja Ismael, y además se fue a vivir con éste al pueblo de Portas. El tribunal provincial impuso finalmente una condena de 22 años de cárcel al entender que procede la pena en la mitad superior, al concurrir un agravante. Pero en el tramo inferior del arco aplicable, es decir, más próximo a los 20 que a los 25 años de prisión. Además de la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de los familiares y de quien era pareja la víctima, así como a su domicilio, lugar de trabajo, cualquier otro donde se encuentren. Además de no poder comunicarse con ellos a través de ningún medio ni forma, directa o indirecta, durante 32 años. En su decisión, el juez ha tenido en cuenta la gravedad de los hechos, y en concreto la juventud de la víctima, que no había llegado a cumplir los 30 años de edad. También la forma elegida para cometer el crimen, que le posibilitó al acusado el intento de hacer pasar todo esto como un accidente de tráfico. Pero también la ausencia de conflictos previos entre esta y el acusado. Con respecto al agravante por motivo de género, el tribunal entendió que fue la indiferencia de Jessica hacia la persona del acusado, José Carlos, unida al hecho de provenir tal indiferencia de una mujer, lo que determinó la decisión de este de dirigir su vehículo contra el conducido por Jessica, impactando violentamente contra él. Hasta aquí, amigos, sería el caso de hoy. Creo que es un caso muy fuerte, además de ser reciente y que tampoco hemos escuchado hablar mucho de él. Es el típico caso que, como he relatado al principio, si no eres para mí, no eres para nadie. Da la casualidad macabra, por así decirlo, que antes de leer esas palabras que Jessica le había comentado a su pareja, cuando leí el caso, fue lo primero que pensé. Que este hombre estaba obsesionado con Jessica y que si no era para él, no era para nadie. Por eso le quitó la vida. No hizo falta que discutieran, no hizo falta una denuncia, no hizo falta que en ningún momento tuvieran un enfrentamiento. Simplemente fue la indiferencia de Jessica la que la mató. El no querer mantener ningún contacto con una persona que la acosaba, que la molestaba y que estaba todo el tiempo siguiéndola. No sé qué pensáis de este caso, me gustaría conocer vuestra opinión, si lo conocíais o no. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like, comentar o suscribirte para apoyar mi contenido. Y sin nada más amigos, os mando un beso muy grande, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.